hola quiero mostraros una nueva compra que he hecho para mi estudio fotográfico concretamente se trata de un modificador de luz un octavos de diámetro 140 centímetros os lo enseño fijaos que grande es hasta ahora estaba funcionando con este octavos de 95 centímetros de diámetro para que he comprado este modificador os lo explico por esta parte de aquí le meto el flash cuando hago una foto el flash ilumina y toda la luz del flash sale por esta superficie qué ventaja tengo con un modificador de luz tan grande la suavidad de la luz cuando nosotros iluminamos a un objeto o a una persona con una fuente de luz muy grande las sombras que se producen en la cara son muy suaves qué quiere decir esto que no se produce una sombra muy negra y muy definida en la parte que no está iluminada que es una sombra contraria a ser suave una sombra dura por ejemplo la que obtenemos en la calle cuando el sol nos da en verano lo contrario es utilizar una ventana muy grande y muy cerca porque hace que la luz sea difusa suave y muy agradable a la vista con este nuevo octavos voy a conseguir que la luz de los retratos y la luz de los reportajes que hagan estudio sea bastante más suave y bastante más bonita para mí como fotógrafo y para las personas que son fotografiadas lo cual no quiere decir que a veces no me guste dar una luz dura para según qué tipo de fotografías pero normalmente en los reportajes de retrato de comunión de boda de recién nacido una luz suave queda mucho más bonita y el resultado es mucho más agradable ya he dicho la principal ventaja que tenemos con este tipo de modificador pero a la vez tenemos inconvenientes el primero su gran tamaño el que sea muy grande hace que necesites mucho espacio en tu estudio para ponerlo si tienes un estudio muy pequeñito o quieres poner varios de estos pues lo vas a tener complicado porque no te van a caber y en segundo lugar que al ser una superficie tan grande necesitas más potencia del flash que utilices si utilizas un flash que tiene una potencia muy bajita la luz que emite ese flash no te va a dar para llenar toda la superficie de esta ventana por tanto tenemos pros y contras pues como todo en esta vida el objeto de comprar todo este tipo de material es que los fotógrafos normalmente siempre estamos buscando mejorar nuestra calidad en el trabajo que realizamos por tanto invertimos en cámaras invertimos en objetivos invertimos en modificadores de luz invertimos en nuevas flashes invertimos en geles de colores con el objeto de poder dar mejores servicios a nuestros clientes y que las familias o las personas que contratan nuestros servicios pues salgan más contentas con el resultado que obtienen pues sin más nos despedimos hasta un próximo vídeo adiós adiós